... Me he hecho rato a presentar este acto deportivo con el cual nuestra cazona, la 27, se dice de costa. Con la alcaladura de los niños, todos vamos a disfrutar y disfrutarlo de la manera muy especial con el deporte. Sabemos que somos el transporte estilo del deporte de salud. El deporte nos permite integrarnos social y culturalmente. Con el deporte, todos todos han conseguido el triunfo. El triunfo de haber participado. Pero este triunfo será más elevado cuando nosotros, con el buen ejemplo, con el comportamiento, con la disciplina y el talento, demostremos que somos de la 27. Que unidos de sus mentes, este es nuestro programa, esta es nuestra fiesta. Porque ya participamos, somos ganadores. Que viva el deporte y que viva la 27 de febrero. Que alegría verles jugando, corriendo, moviéndose, gritando y lo que van a ver es una sana competencia. Donde todos lleguen, donde gane la alegría, donde gane la amistad, donde el primer puesto no sea lo principal de nuestros corazones, sino sea el encuentro de las pequeñas familias de los niños, el encuentro de los maestros, de los padres de familia de la institución. Que gane la salud, que gane. Este triunfo de competir sana y realmente. Nos alegramos de todas las jornadas deportivas. La niña de deportes de la 27 de febrero. La niña de deportes de la 28 de febrero.